Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Tottenham Vamos a continuar esta serie, vamos a continuar en la Premier League, vamos a continuar también en el mercado de invierno Donde en el anterior episodio hicimos un montón de fichajes, de ventas y de historias Para cerrar una plantilla que bueno, pues ahí va, ahí va tirando, ¿no? Una plantilla que nos tiene que llevar, pues entiendo que a los cuatro primeros de la Premier League En Champions, como mínimo unos cuartos de final Y bueno, pues a ver si a ganar alguna copa, ¿no? FI Cup, porque en la cara de Modo Cup estamos ya eliminados Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy También el día de, a ver si recuperamos a Eumin Song, a ver si recuperamos también a Brian Hill, ¿no? Estaría interesante ir recuperando a esos jugadores, cinco semanas le quedan a Song Que no estará hasta el mes de febrero Y dos meses le queda a Brian Hill, bueno, a Brian Hill no lo vamos a recuperar pronto En fin, tenemos el equipo por aquí preparadito Como digo, hicimos fichajes, fichamos a Rodríguez, subimos algunos del filial No sé qué más hicimos, o sea, Kulusevsky también lo fichamos Y no sé, sinceramente no recuerdo, hicimos algo más Sí que recuerdo que estuvimos todos los episodios parados aquí en el mercado Ah, bueno, joder, claro, estuvimos fichando jugadores pero que no están en plantilla todavía Son jugadores libres que vendrán en la próxima temporada Luxou, Luis Muriel, Íñigo Martínez y Fred Vale, con todo esto visto, vámonos ¿A dónde? Pues avanzar en el mercado Avancemos en el mercado, vamos a ese día 8 Donde nos enfrentaremos al Newcastle El juvenil finaliza su contrato Mael Blanchard, vamos a ver Que acabo de empezar el episodio y se me está yendo un jugador ¿Quién se me está yendo? No, espérate, espérate Voy a esperar o voy a mirar quién es Porque no recuerdo yo que se me fuese ahí ningún jugador Mael Blanchard Es que no he hecho nada, simplemente he avanzado y ya se me va un jugador Vamos a ver ¿Quién se está yendo? Igual no nos importa, eh, y dejo que se vaya No sé ¿Dejamos que se vaya o qué? Mael Blanchard Blanchard, 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 Blanchard Este Hostia, Mael Blanchard, hostias, hay que subirlo a este Vale, no voy a dejar que se vaya No voy a dejar que se vaya porque es verdad que tiene muy poca media Tiene solo 45 de media, pero tiene muy buen potencial Probablemente está fuera de posición Probablemente está en una posición diferente a la suya Y por eso lo vemos ahora con tan poca media Cuatro semanas para ser delantero centro Dos para ser media punta Ahí va a andar entre la media punta y el delantero Vale, lo vamos a subir al primer equipo Porque tiene buen potencial Es evidente que tiene buen potencial Lo voy a subir ya Vale No sabía yo que este jugador quería irse Si lo hubiese sabido lo habría subido desde el principio Vale, pues Mael Blanchard Que es el nuevo jugador del equipo Y al que le vamos a buscar una cesión Yo lo voy a apuntar por aquí, vale chicos Yo voy a apuntar por aquí rápidamente Que hemos subido a Mael Blanchard Ok Y lo vamos a poner cedible Ya hemos visto que es un jugador que tiene muy buen potencial Entre 83 y 89 Y lo bonito es que está en una posición diferente Pero bueno, es que el tema de las posiciones me lo está diciendo mucho Cambia este, cambia el otro Tanganga central Ya, ya, ya sé que Tanganga central Pero no hay ningún tipo de prisa ¿Vale? No hay prisa para Tanganga central Tanganga sea central Sí, Tanganga sea central Pero primero pues lo estoy subiendo Rendimiento defensivo, rendimiento ofensivo Pierna mala Y filigranas Una vez tengamos todo eso a tope Ya pondremos a los jugadores en las posiciones que les toca Y aquí estamos despidiendo No sé a quién estamos despidiendo aquí ¿A quién estamos despidiendo? Ah, al Cuti Romero 110 millones de euros Esto es rango A Y tanto que es rango A Y tanto que es rango A La venta que hemos hecho con Cristian Romero Central argentino Lo has hecho genial Qué ofertón Pues sí Qué ofertón Pero es un ofertón que ahora nos deja Con la necesidad de ir al mercado por un fichaje Vale, esto Podría ocurrir Ha ocurrido Podría ocurrir Ha ocurrido Tengo que decir que no he leído comentarios Porque estoy grabando esto antes de subir el episodio Este es el 7 Si no me equivoco Pues estoy grabando esto antes de subir el 6 Antes de que se publique el 6 Pero creo que yo estuve poniendo jugadores aquí en el menú de traspasos Efectivamente Por aquí tenemos opciones Jugadores que podrían llegar al equipo Que fui encontrando por la red global de traspasos y tal De aquí podríamos sacar un fichaje Sí, de aquí podríamos sacar un fichaje La verdad Y sinceramente ¿Sabéis cuál es el que me encaja? Pues es que me encaja a la perfección Presnel, Kimpembe ¿Por qué? Porque están Marquinhos, Ramos, Kimpembe Y acaban de fichar a Cristian Romero en el Paris Saint Germain ¿Puede haber opciones mejores? ¿Puede haber opciones más realistas? No lo sé Probablemente sí Pero, hombre Espérate, espérate que me estoy equivocando Lo que quería mirar en el Paris Saint Germain ¿Puede haber mejores opciones? ¿Puede haber opciones más realistas? Sí Pero, hombre No me vais a negar tampoco que Un equipo que tiene cuatro centrales De muy buen nivel Pueda dejar salir a Kimpembe No me vais a negar que Esto es algo que podría ocurrir Hombre, si el Paris Saint Germain viene a ficharme a Cristian Romero Por 110 millones de euros ¿Cómo lo va a dejar salir a Kimpembe, no? Teniendo a Marquinhos y a Ramos también en plantilla Incluso a Mukele que puede jugar a central A mí me parece que El fichaje de Kimpembe encaja mucho Encaja muchísimo Además es un jugador francés En Inglaterra, en la Premier Se lleva mucho eso de fichar jugadores franceses De hecho Tenemos a Reinglet por ahí Que es francés ¿Qué más franceses tenemos aquí? Quizá el Tottenham no es el equipo con más franceses No, parece que el Tottenham no es el equipo con más franceses Pero Sí que en la Premier hay muchísimo jugador francés Yo creo que lo de Kimpembe encaja muchísimo Yo sinceramente Creo que encaja muchísimo Y vamos a ir a por ello He visto aquí Hoiber 80 millones Y he dicho ¿Qué está pasando aquí? Vale, vale Se está negociando No creo que el Inter pague 80 millones Hombre, si viene a pagarme 80 millones Hoiber se va a dar Aviso Aviso No quiero meterme mucho con el mercado Pero claro, a ver Hay cosas que son irrechazables Si me vienes a pagar 110 millones por Cristian Romero Pues evidentemente se va a ir Es que evidentemente se va a ir Y ahora Pues si Sale Cristian Romero Pues habrá que fichar a alguien Y ese alguien es Kimpembe Pues hombre, pues puede ser Kimpembe Pues puede ser Kimpembe No quiero meter a Daer en la operación Insistimos con 35 Me piden 39 ¿Lo vamos a cerrar en 35 millones? No me lo creo ¿Vamos a cerrar en 35 millones a Kimpembe? ¿Eh? ¿Seremos capaces? ¿Seremos capaces? 35 millones Recuerdo que acabo de vender a Cristian Romero Por 110 Vale, el fichaje de Kimpembe es un fichaje que encaja Es un fichaje que encaja Porque al Paris Saint-Germain Que acaba de fichar a un central Le sobra uno Y ya está Y no hay más historia Y es que no hay más historia Es que no hay más historia Ya está Kimpembe 35 millones de euros ¿Cuánto nos va a sobrar? Lo que no sobre No voy a fichar a nadie más ¿Vale? Simplemente voy a hacer un cambio de jugador por jugador El resto de dinero que sobre Como el dinero no desaparece Lo mantendremos en la próxima temporada Y ya en el próximo verano Ya ahí sí Nos podremos hacer fichajes Y mejoraremos claramente la plantilla O al menos lo intentaremos Roll de Kimpembe Voy a ponerle importante Va a pedir clave No me sorprende No me sorprende Porque viene a ser el mejor central de la plantilla Vamos a intentar firmarle 5 años No queremos cláusula Y estás cobrando 105 en el Paris Saint-Germain Hombre, si yo te pongo 100 Como mínimo la oferta no es mala ¿No? Venga, como mínimo la oferta es justa Podría haber cobrado menos Quizá Quizá podría haber cobrado menos Pero chicos Fichamos a Maestro Kimpembe Ahí está Nuevo central de nuestro Tottenham Mira, mira, mira Cómo se saluda ahí con Harry Kane Bueno, bueno, bueno Esto de que aparezca el capitán saludando ¿Esto qué es? ¿Porque es un jugador clave o qué? Es la primera vez que veo al capitán Mira, mira, mira Kane y Son aquí Bueno, Son está lesionado Tampoco está para Para entrenar mucho ahora Hostia, qué guapo esto, tío Los mejores jugadores de la plantilla aquí Dándole como la bienvenida, ¿no? Al nuevo fichaje Hostia, me gusta, me gusta esto, tío Pues ahí lo tenemos, chicos Kimpembe Nuevo jugador de nuestro Tottenham Y jugador clave, ¿no? Vemos que la presentación es diferente A la que habíamos visto con otros jugadores Vale, vale, vale Está guapo, tío Está muy guapo ¿Cómo me lo valoras? Esto es rango A, ¿no? Tiene 45 de valor Y lo he sacado por 35 millones Si no me pones una A Voy a empezar a pensar Que está muy mal hecho esto Precio solicitado 46,2 Yo he pagado 35 Que podría haber ahorrado 7 millones más Eh... Ni de coña Ni de coña Podría haber ahorrado 7 millones más Mira, perfecto Paso Paso de las valoraciones de trafasos No están bien hechas Es que de verdad, paso No están bien hechas Hemos fichado Kimpembe El fichaje ha sido la hostia Lo hemos sacado por 10 millones menos En su valor de mercado Que yo sepa Kimpembe No acababa contrato Igual es que Kimpembe Ahora acababa contrato Yo no lo sabía Pero que yo sepa Kimpembe Contrato hasta el 24 Le quedaba año y medio de contrato Eh... Aún así es que lo ha sacado 10 millones por debajo de su valor Es que en condiciones normales Con un contrato de 2 años y medio O 3 años y medio Eh... No lo habría sacado por 35 Teniendo 45 de valor Es que no Paso Kimpembe Fichaje top Que el juego ponga la valoración Que le dé la gana El fichaje ha sido absolutamente top Vale, pues nada Cambio de centrales Se va Cristian Romero Llega Presnel Kimpembe Y... Ganamos dinero Y ganamos mucho dinero con el cambio Así que Todos felices Todos contentos Y a seguir Y a seguir Y a seguir Vale, ordename esto Un segundito Ordenamos esto rápido Eh... De hecho vamos a poner a blanchar por aquí Y lo tenemos todo listo chicos Con Kimpembe Que en principio Lo vamos a situar en el centro Es el mejor de los 3 En principio lo vamos a situar en el centro Que después vemos que Pueden funcionar mejor como central izquierdo Pues ya veremos Vale, se acabó el mercado No, no se acabó el mercado Oferta de cesión Oye tío, estamos a tope con el mercado Venga, aceptamos esto Así que agradecería que lo dejó Iber No llegase a ningún acuerdo Vale, no llega a ningún acuerdo Lo dejó Iber Oferta por Davidson Sánchez Esto no me interesa No voy a negociarlo Por Vendacur No voy a negociarlo Eh... Por Perisic 17 millones por Perisic Con 33 años Tiene que ser algo irrechazable A ver, tiene que ser algo irrechazable Vale Esto del lesaje El lesaje este si no me equivoco Está... Lo tenemos en venta Lo tenemos en venta Vamos a dejarlo con opción de compra Pero cesión corta Es que esa cesión que tengo ahí No sé si es corta o es larga Voy a negociar Voy a negociar Tiene 650.000 de valor de mercado Si a mí me pagas, yo que sé, 700 o algo así Vamos para adelante Cesión con opción de compra Dos años No, dos años no Corto plazo Vale Sueldo Bueno, pago yo 60 Total, no cobra nada Este jugador apenas Me quiere ofrecer 650.000 Hombre, 650.000 es el valor que tiene ahora Yo creo que por lo menos Me pagas 700 y es tuyo Vale, me pagas 700 y es tuyo Vale, el club que parece que se puede llevar a este jugador cedido Y además con una opción de compra para quitarnos los dos del medio En cuanto cabe Ahora, Perisic Dice ahí hasta 26 millones Yo que sé, te voy a pedir 30 millones Si me pagas 30 millones por este tío Que está ya Pues claramente en decadencia Pues lo podemos discutir Ventancur hasta 50 No tengo muchas ganas de negociar ahora mismo en el mercado de invierno Bueno tío, te pido 60 millones de euros Y ya está Ofertas irrechazables solo Y Davinson Entre 12 y 22 ¿Cómo que entre 12 y 22? Si tiene 20 de valor No, 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 no Aquí De 30 no bajamos E incluso diría que me estoy quedando corto Vale, dejadme ya de ofertas por jugadores que no quiero vender Por favor Por favor No, no, no me paréis más No quiero más ofertas, eh Joder Creo que es el único mercador en el que no voy a querer ofertas Pero en serio Que no quiero ofertas Dejadme en paz Dejadme jugar Vale Spurs Newcastle United Chicos Es la FA Cup Si no me equivoco es la primera ronda En la que participamos nosotros Y nos vamos a ofertas en Newcastle United Eh Ya nos podría haber tocado un equipo de alguna división inferior Para hacer rotaciones a lo bestia No ha sido el caso Pero más si yo creo que vamos a tener que Vamos a rotar un poquito, ¿no? Yo creo que vamos a rotar aquí un poquito Team Pembe No vas a debutar todavía Y... No sé, es que voy a cambiar Yo creo que me voy a cambiar a casi todos, eh Yo creo que me voy a cambiar a casi todos Voy a poner a Lucas arriba Mmm... Puede jugarse, señor Podría jugarse, señor Vamos a poner a Spence Eh... ¿Rodríguez para jugar de media punta o qué? ¿Cómo lo ves? Pues mira, vamos a poner a Rodríguez para jugar de media punta, ¿no? Ya que lo hemos fichado al chaval Que juegue, que tenga unos minutos Y ahora el banquillo, pues lo vamos a llenar A ver, podría poner a Sardes delantero O podría poner a Bernal Que lo he subido al primer equipo Que tiene 60 de media Vamos a poner a Bernal Yo no sé cómo va a salir este experimento, eh Yo no sé cómo va a salir este experimento Pero, bueno, es un partido de copa, tío Y yo qué sé Pues habrá que darle oportunidad aquí a los chavales De hecho, estoy por poner a Ward en la portería En lugar de a Foster Total La llevo a Blanchard Y estos dos, Le Saje y el otro son malos, eh Le Saje y el otro son malos Así que... Casi que paso un poco de... De ponerlo Me voy a llevar a Kulusevski Kulusevski... Kulusevski y Richarlison me voy a llevar Kulusevski y Richarlison me voy a llevar Por si hubiese que remontar el partido Doherty Blanchard, Blanchard y Sar Bernalde de delantero Yo creo que estamos bien, eh Yo creo que estamos muy bien, chicos Pues nada Partido contra el Newcastle United En la FA Cup La liaremos Espero Que no ¡Vámonos! Ahí está el gol de Miguel Rodríguez Claro que sí Pues gol del Newcastle Porque hemos perdido Tres o cuatro balones seguidos, tío De verdad Qué pereza Ha pitado con un... Acaba de pitar el final de la primera parte Teniendo nosotros el balón en el área de arriba Bueno, nos ha marcado con el Newcastle En una jugada en la que Hemos intentado pasar el balón Y pasar el balón Y pasar el balón Y hemos perdido como tres balones seguidos A ver qué tal la segunda parte Tiempo de descuento No voy a dejar que me marquen, ¿vale? O sí, o sí Buf, pero mal que se me dio el control Vale, quedan 30 segundos Sinceramente no sé si hay prórroga O hay... Partido de replay No me ha dado tiempo de hacer nada ¿Hay prórroga o hay replay o qué? Yo creo que hay prórroga, ¿eh? ¿No? No, parece que no hay prórroga, ¿no? Se ha acabado el partido Sí, efectivamente, se ha acabado el partido Vale, pues tendremos que jugar un replay Contra el Newcastle A ver, para el once que hemos sacado El Newcastle ha salido con dos titulares, ¿eh? Para el once que hemos sacado Empatarle al Newcastle No ha estado tan mal No ha estado tan mal Y hemos podido ganar el partido perfectamente ¿Por qué no ha debutado Kimpeng B? Pues porque era la copa Y he pensado que íbamos a ganar con suplentes Hoy has hecho debutar a Jackson Ward La verdad que no ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal el chaval, ¿eh? El portero Es verdad que le han metido un gol Bueno, ha jugado difícil de parar Pero no ha estado mal, tío Recuerdo una o dos paradas Que, bueno, bien Bien, la verdad que bien No es el único que ha debutado Ha debutado también Bernard Arriba El otro No sé si Miguel Rodríguez también estaba debutando Bueno, Miguel Rodríguez se va Se va a Langers Y Lezaje rechaza al club Lezaje, pues te puedes ir Se ir a la mierda ¿Por qué rechazas irte? No entiendo Bueno, Miguel Rodríguez se ha ido Se ha ido con un gol, ¿eh? Se ha ido con un gol marcado Que eso, claro En las estadísticas es imposible de verlo Porque justo se ha ido después del partido Pero se ha ido Se ha marcado gol El gol lo ha hecho Bueno, nada Vamos a tener un tercer partido contra el Newcastle Un partido que no ha contado Con el que no ha contado nadie Entre semana Y que nos va a hacer llegar al partido de Premier contra el Leeds Un poquito peor físicamente En fin ¿Qué pasa? ¿Lo ha alguien? ¿Lo ha alguien cedido? Ah, joder Miguel Rodríguez Que lo vemos ahora Pero si se ha ido antes ya No sé Me lo muestran ahora Pero se había ido ya antes Bueno, se me ha cedido a Langers Durante seis meses Bueno, buena operación No, sin más Un jugador que vino Muy baratito Su jugador joven Con potencial Pero que aquí no tenía hueco Lo fichamos para cederlo No van a pagar por Ventancur Casi que me alegra esa noticia Porque no tenía intención De meterme más en el mercado Y ahora Pues nos vamos a enfrentar Otra vez al Newcastle Si es que nos vamos a enfrentar Otra vez al Newcastle Que os digo A ver Vale, van a repetir La mayoría de suplentes Van a repetir La mayoría Quizá no todos Pero sí la mayoría Vamos a dejar a Kimpembe esta vez Vamos a poner a Davis con Emerson Davinson pues Evidentemente no va a jugar En esas condiciones Dos vertidos a la derecha Skip está en 98 Skip con Ventancur en el medio En la izquierda En la izquierda En la izquierda Bien podría poner a Blanchard Bien voy a poner a Blanchard ¿Y qué más? ¿Qué más podría hacer? Lucas arriba Quizá para este partido ya No, no Quizá para este partido no Lo que sí Vamos a poner a Sar Me parece Me parece Sí Me parece poner a Sar Sar es un jugador que no sé Que tiene cosas Y luego Pues no sé Me llevaré a los chavales Para sacarlos desde el banquillo Kulusevki como alternativa Creo que puede estar bien No sé si insistir con War En la portería Vamos a insistir con War En la portería Me llevo a Blanchard Me llevo a Blanchard Estos no tienen buen potencial Por eso tampoco Tengo especial interés En llevármelo Ni en que jueguen Ni nada Y yo qué sé Me podría llevar a Perisic En lugar de a Dyer O eso que sé Para intentar Para intentar aportar Otra cosa Vale A ver si con Kane Y Richard Nixon arriba Nos llevamos al partido Espero yo que sí Partido Contra Newcastle Replay De la FA Cup Y esta vez Espero que ganemos Y pasemos a ronda Vámonos Ahí está el gol De Harry Kane Estaba de momento Mirando la configuración Del micrófono Me lo ha abarcado Oliver Skip 0-2 Oh Lo han dejado muy solo Ellas a Maximan Que hace el 1-2 Para el Newcastle Ala, ala, ala Qué golazo ha metido Kane Páralo Se la ha comido Mi amigo Emerson Royal Bruno Vivaraes Hace el 2-3 Para el Newcastle El Newcastle ha llegado Dos veces Contadas Y he hecho dos goles Muy bien, muy bien No pasa nada No pasa nada Estamos ganando Nos han hecho dos goles Qué bien Toma, gol Que acaba de meter Callum Wilson Qué empanada La defensa, tío Vamos Marco Sarr En el 87 El 3-4 Definitivo Definitivo Esto no va más Por cierto Una curiosidad Blanchard Tiene un más 10 Delantero centro Ya sabemos cuál es su posición Tiempo de descuento Se acaba esto Vámonos La ha recuperado ahí Lucas Moura Balón para Blanchard Y gol Bueno, no esperaba ya nada En esa última jugada Porque lo había recuperado Porque lo había recuperado El Newcastle Pero la han liado Sacándola de atrás Y nos hemos llevado Un quinto Golito La marcadora En Char Del que hablaba Hace un momento Diciendo que tiene más 10 Delantero centro Que es su posición Bueno, 3-5 ¿Por qué encajamos 3 goles? Yo qué sé Nos hacen goles muy fáciles De verdad Han tenido 3 oportunidades de goles Y nos han hecho 3 goles Sigamos Sigamos No nos vamos a parar mucho A discutir eso ¿Vale? Mejor no Mejor no Blanchard A ver ¿Qué hacemos con Blanchard? ¿Le cambio la posición? Es que lo tenemos ya en el primer equipo La cosa con este jugador Es que está ya en el primer equipo Y lo tenemos cedible Igual sería interesante Cambiarle ya la posición Porque si sale cedido Con 45 de media Va a jugar muy poco Y lo que le queda por subir Son pierna mala y filigranas Cosa que puede Puedes subir de delantero centro Es delantero centro ¿Vale? Porque lo he puesto también de MCO Y de MCO tiene bastante menos media Así que lo vamos a entrenar Ya como delantero Es verdad que tarda 4 semanas el cambio de posición Si le consigo una sesión Ahora en invierno Se va a ir antes de cambiar de posición Pero bueno ¿Y qué hacemos? Tampoco se puede tener todo en la vida ¿Qué pasa? Informes 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 Sobre un montón de jugadores Nada interesante Y aquí Davis Que quiere jugar Davis No estás haciendo Grandes partidos Como para que estés aquí Pidiendo minutos No está la cosa Davis Para que vengas tú aquí A pedirme minutos Llevo media horita Grabada Claro Pero hemos visto Dos partidos en visual Yo creo que vamos a ver El del Leeds Y probablemente lo dejemos Antes de enfrentarnos al Chelsea Y eso lo veamos ya En el siguiente episodio ¿Contra el Leeds qué? Pues a ver Hay días hasta el partido de Chelsea Deberían recuperar bien Todos Y como mucho Quitarlos Que estén cansados ahora En el caso de Kim Pembe En el caso de Harry Kane Yo creo que vamos a mucho a eso Este por aquí Este por aquí Y ya Y dejarlo así Yo creo que Lo vamos a dejar así Spurs Spurs Leeds United En casa No vayamos a hacer el pecho frío ¿No? El Leeds A ver Voy a revisar Pero vamos El Leeds Ni está No ha sido de los mejores No El equipo que se sumaba Era Gaston Villa Yo que sé Vamos a ganar La simulación rápida Amigos La simulación rápida La simulación rápida Vale No van a pagar por esos Que había pedido Dinero Jackson Ward Quieren cesión Con opción de compra Cesión Pero sin opción de compra Amigos 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 Que se han llevado a Se han llevado 3 puntos Se han llevado 3 puntos Lo que se han llevado son 3 puntos Avanza De acuerdo para la cesión De Jackson Ward Dale Algo más Avanza un día No se va a ir en un día cedido ¿No? No, no se va en un día cedido Y hay oferta por Davinson Sánchez Oye, es que Davinson No sé No En principio no está en venta No, pero si Si embalaste a 30 millones Sí, porque tampoco Es tan bueno este jugador Lo vamos a dejar aquí Chicos, de verdad Nos hemos distanciado del cuarto A 5 puntos Creo que mantiene la misma distancia Pero si yo hubiese ganado Pues habría recortado puntos Estamos a 5 puntos Del cuarto clasificado Es el objetivo Sin duda Y más en una competición En la que ya veis que La simulación rápida Nos hace perder Muchísimos Muchísimos puntos Y yo de verdad Es que me he quitado las ganas La simulación rápida Me quita las ganas Ya no de jugar Me quita las ganas de vivir En Copa tenemos ya rival Hombre, en Copa por lo menos No nos ha tocado un rival de Premier Cosa que agradezco Porque podemos permitir En las rotaciones Que jueguen muchos suplentes Que jueguen los jóvenes Y que los titulares Y que los titulares estén Para jugar en la liga Y para ganar en la liga Si es que puede ser El Sevilla lo habéis visto ahí Como rival en octavos de la Champions Lo veremos ya Probablemente en el próximo episodio Porque no quedan ya muchos partidos En este mes de enero Y porque no creo que haya Muchos más traspasos Espero Chicos, lo dejamos aquí Espero que os haya gustado el episodio Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós Game over